Con un marcador de 35 a 19 damos inicio a la segunda mitad de esta segunda semifinal Aquí en Siracuaretiro de primera fuerza varonil Ademeva 2018 cuando vemos un bonito enceste de George acercando a su equipo 35 a 22, 13 la diferencia Con un poquito de ayuda Ahí vemos la canasta de Brandon El Chepotillo pierde el balón Juanito con el chino Marca una falta Marca la falta Aquí Juanito nuevamente Nueva suerte de distancia El chino con el guacano Manitos con una buena tabla Avienta la lámina literalmente Se marca una situación de salto un poquito Se avivan, se marca una falta técnica 39 a 22, 17 la diferencia El chepotillo nuevamente se despacha con una bonita canasta Ahí se les esconde Juanito se le acabó la fuerza de la mano derecha Una bonita De la mano izquierda Perdón Una bonita jugada sin embargo no la consiguió Buena defensa por ahí de Brandon Aarón Con el pase Un gato es este joven Como alcance de balón Unas posiciones atléticas Ahora se esquiva un balón también Pero sabe que no es para él Y Juanito Una bonita canasta Aquí cerca el Checo Flores Le aplaude, le reconoce Aquí vemos que Que el bus número 13 de Tecario ya entra Una buena colada de manitas Sin embargo no No consigue Se marca una afuera Aquí el chino busca a Gus El hijo pródigo de Pichátaro Que por ahí se anda robando las flores Esa hermosa región de Pichátaro Grandes jugadores de básquetbol Y grandes jugadoras Le damos un cordial saludo a Cassandra Una jugadora de Pichátaro Aquí vemos a manitas Su clásica colada El chepotillo rematando No consigue El bus como no queriendo la cosa Una buena canasta Está un poquito cayendo en desánimo El equipo de Uruapan 43-25 18 puntos la diferencia José Chepotillo Bravo Entrega el balón Aron Nuevamente Lo pasan al bolillo Muy bonita canasta De más puro estilo Estilo de Scuddy Pippen Aquí el entrenador Les da la instrucción directa Que hay que jugar con el bolillo Pues es el que Ha conseguido los últimos encetes Y se le escurre ahí El bus a manitas Muy rápido este jugador Es versátil Jugador muy completo Alero natural Aquí George Con el pase Al bolillo Una buena canasta Ahí medio flotadora Juanito haciéndole engaño El tiro a tres Ahí con un buen duelo En contra de Aron Buena defensa del manitas Ahí con el chino Buena tabla del pollo Estaban dando el pase Por ahí no se entienden El bolillo aprovecha Para salir a velocidad Una buena tabla del chino Una muy bonita canasta Elegante Juanito Es un tren este muchacho Corpulento Aquí Jorge Con el pase Aron Aron Hernández Aquí Chepotillo Amenazando Tirar el tres Y el manitas Marca una falta Aquí vamos en las gradas A Oscar El Toro Toledo Que ya Finalista Esperando al ganador De este equipo Para el día de mañana Disputar la gran final Jorge aquí Con Con el Chepotillo Defendido por el huacano Jorge le entrega Almanitas Sorprende a medio mundo Le va a poner un golpe Juanito Quizá aguanta eso Y más Vaya los dos Libres Manitas Excelente jugador En esta ocasión Se va con las manos Vacías Buena defensa De Chepotillo Ahí en contra Del huacano Una buena ganasta Bonita ganasta De De George Una ganasta Haciéndolo ver fácil Brandon 40 segundos En este tercer periodo Chepotillo Y no consigue Últimos 15 segundos De este tercer periodo Se marca la falta 8 segundos De Fuego Y se marca Una falta Con un marcador De 50 31 Llegamos al final Del tercer periodo Con un marcador De 50 31 Damos inicio Al cuarto periodo Esta segunda Semifinal Recordamos que La primer semifinal La ganó Cuando vamos A la bonita ganasta De Fuego y Cuenta La ganó Paracho Que ya estaba esperando Al ganador De este partido Una distancia De 21 puntos A favor de Tecario Un poquito Un poquito Sorpresivo Este Este marcador Rafa Venía Teniendo unos Juegos Importantes Aquí vamos A George Intentando De 3 No se Hablan Gus Con Chema Juanito Con Un doble largo Demostrando Que es un excelente Tirador De larga distancia 54 31 Ya una Una diferencia Pesada George Con Una canasta De A media distancia Vaya Solito Por ahí El Gus Increíble Juanito Es un poquito Echando La hueva Y aquí El bolillo Entrega Su telera 54 33 Vemos a Chema Sacando Juanito Nuevamente En el tiro No lo consigue Manito Sale con la tabla Le entrega Pedrito Aron Busca Dar el pase Al bolillo Randon Sale A velocidad Vale Cuántos Señores No lo consigue 26 20 puntos La diferencia Es una Diferencia importante Acortando aquí La diferencia El bolillo El jugador número 12 de Uropan. 56-39. 17 puntos de diferencia. Un jugador muy rápido aquí. Le da un tiro cómodo a Chema que lo aprovecha. A los jugadores cuenta el equipo de Tecare. Aquí comandados por el Checo Flores. Aquí George le entrega el pase al bolillo. Aquí el Chilango con el balón jugador. Fuerte, aguerrido. Se marca un paso vencido por ahí. El Chilango. Me decepcionan. Ahí como que los engañan como que no quería como entrar. Pero ya traía el plan. Llega el carril abierto y lo aprovecha. Aquí Jorge defendió por Chema. Pedrito con el balón. Defendido por el Chilango. Un jugador de mucha entrega, mucho corazón. Aquí el manitas con el tiro de tres. No lo consigue. Bus con el balón. Le da el pase. Pues aquí en Cré. El Chilango. Una tabla y mejor canasta. 63-39. Practicante en la diferencia de 24 puntos. Este equipo de tecario se estará enfrentando el día de mañana en contra de Paracho. 63-39. Abortecario finalista. Los invitamos a asistir a los Codos Juveniles en Zamora. Iniciando el martes 3 de abril a las 5 de la tarde en el Chamizal. Aquí le vamos a enviar un cordial saludo a buen Patricio. Árbitro conocido de toda la afición. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos den like en Facebook y nos sigan en Twitter.